Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Loliando, qué gusto compartir con ustedes otra hora de conversaciones cercanas, de hechos y personajes de nuestra ciudad que nos invitan a Loliar, a divertirnos y a pasar un rato entretenido. María, buenas tardes. Buenas tardes, mi bea, buenas tardes a nuestros televidentes. Feliz inicio de semana, que sea una semana bendecida, llena de logros, de triunfos y de creer que sí se puede. Que sí se puede, cada uno en su día a día puede irse poniendo metas pequeñitas, metas sencillas, María, e irlas cumpliendo en el día a día. Quiero empezar hablando de los errores. Sí. Y nos damos muy duro con los errores y le damos también muy duro al otro con los errores y somos muy prestos a juzgar. La invitación de esta semana es que abracemos nuestros errores, hagamos un pare, analicemos, entendamos el porqué de nuestros errores y emprendamos y empecemos una nueva forma de hacer las cosas. Porque es muy importante entender, pero también aceptar y poder arrancar de nuevo. Y qué bueno saber que si el otro se equivocó, lo excusamos, inclusive sin necesidad de que nos ofrezca excusas. O que nosotros también en caso de que necesitemos ofrecer esas disculpas, lo hagamos de manera sencilla. Si nos da pena hacerlo de manera personal, un mensaje, una llamada, pero no dejar que pase el tiempo y las excusas queden ahí como en entredicho. Porque quién somos para juzgar al otro, para señalarlo, para atacarlo cuando somos humanos y no sabemos en qué momento también nos podemos equivocar. Entonces, seamos empáticos, seamos justos con los errores del otro, tengamos paciencia y aprendamos todos. María, y hacer un ejercicio que me proponía a mí una jefe que tuve que recuerdo con mucho cariño. Y era antes de publicar cierta noticia o antes de dar a conocer cierto hecho o publicar la foto de determinada manera. Ella decía, y si fuera su hermano, y si fuera su mamá, o si fuera alguien de su familia, ¿usted lo haría? ¿O usted qué sentiría si alguien de su familia estuviera en esa situación? Entonces, de pronto tratar de hacer ese ejercicio nos toma un poquito de tiempo, pero yo creo que nos trae muy buenos réditos. Ese ejercicio, Bea, sí que me encanta y lo deberíamos de poner en práctica y deberíamos de decirlo en redes, porque realmente es eso. Si esto que vamos a publicar, si esto que vamos a decir fuera al contrario, fuera para alguien de nuestra familia, para alguien cercano, de verdad lo haríamos con tanto ímpetu y con tanto daño, creo que no. Me encanta ese ejercicio, Bea. Sí, esto que vamos a señalar, claro que sí. Esas son las invitaciones que las hacemos a ustedes aquí todos los días a través de Loleando, este espacio en Telemedellín, que nos encanta compartir con ustedes y que nos encanta que nos llamen 604-268-6033 y que nos encanta además que nos escriban a través de redes sociales, porque a través de redes sociales vamos a dar un regalito, que digo regalito, regalote, María. ¿Nos sentamos y entregamos el regalo? Sentémoslo, me veo. Claro que sí. Sí, imagínense que en estos días les dijimos a ustedes a través de nuestras redes sociales, concretamente a través de Instagram, arroba Telemedellín, que teníamos un regalo para ustedes. Tenían que seguirnos, comentar, recomendarnos para ser el ganador o la ganadora de esta belleza, de programador que nos dejó la marca Paper Notes recientemente, María. ¿Y Bea? ¿Participaste? No, Bea, no participé porque ya me da como hasta pena, pero ¿sabes una cosa, Bea? Tan bonito la acogida que tuvo todos nuestros televidentes, porque eran todos los televidentes de Telemedellín. Tuvimos 392 comentarios. ¿398? Me peleé por unos poquitos. Bueno, vamos a hacer entonces el sorteo a través de una aplicación de sorteos. Ustedes lo van a ver ahí en nuestra pantalla, van a ser testigos del sorteo. Aquí va. Bueno, uno, dos, tres. Ahí van los 398 comentarios y seguidores que comentaron, María. Comencemos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, se fue. Vamos a ver quién va a ser el ganador. ¿Quién es? Sandra Milena Arango Ortiz. Sandra, si en este momento nos estás viendo, es importante que escribas a Telemedellín o nos llames 604-268-6033. Para que recibas esta belleza de planeador, ahí en tu comentario leímos que dijiste que lo necesitabas para planear tu año y todas tus actividades. Pues bueno, aquí ya lo tienes, lo vas a recibir. Disfrútalo muchísimo, gracias a Paper Notes. Vea, qué felicidad uno arrancar lunes con regalo. Y con un mensaje en Instagram que le diga a uno, ganaste, qué dicha, no. Ya mismo le van a escribir desde Telemedellín para que estés pendiente porque eres la feliz ganadora. Claro que sí. Bueno, y vamos a comenzar entonces, María, con invitados. Hoy no comentamos a quiénes teníamos, pero vamos a hablar de arte, de una subasta muy importante. Y vamos a hablar de accesorios y de un nuevo programa de nuestro canal. Así es, ya tenemos nuestro primero invitado. Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes. Juan Carlos Álvarez, director de la Corporación de Amor al Niño, Cariño. Así es. Una corporación con muchísima tradición en nuestra ciudad, trabajando por la infancia, un trabajo preventivo y de cuidado a los menores. Bienvenido. Muchas gracias, de acuerdo. Nuestro trabajo está muy orientado a todo el trabajo de prevención, prevención de violencias que afectan a niños, niñas y adolescentes. Y también a la reparación del daño causado en la salud física y en la salud mental de los niños que han sido víctimas por algún motivo de estas violencias, de estos delitos. Un tema del que María Victoria, nuestra compañera que es psicóloga además, ha trabajado bastante. Hace 7 años justamente, hace años teníamos una que se llamaba la Casa del Afecto y teníamos a niños que eran abusados sexualmente desde los 3 hasta los 18 años. Y siempre tuvimos como aliado a Cariño. Qué bien, sí. Nuestro trabajo siempre será un trabajo colectivo, organizaciones que quieran apostarle al bienestar de la niñez, instituciones educativas, colegios privados. Y a eso le apostamos. A entregar herramientas a las familias, herramientas de prevención. Que el papá, la mamá, involucrar al papá por supuesto, la mamá, la familia en general sepa cómo brindar esas herramientas. Que los docentes, los profesores y por supuesto los niños sepan cómo protegerse, cómo cuidarse. Que ellos sepan que son sujetos de derechos, que ellos sepan que tienen un tesoro gigante, que es su propio cuerpo y que lo tienen que cuidar. Y lo importante es el trabajo que hacen de prevención. Porque ya el de reparación, ya uno dice, bueno, es importante hacerlo, pero es importante prevenir. Llegar a todas las comunidades, a todos los estratos, entender que esto no es de un estrato realmente, sino que es de todos como comunidad y que tenemos que aprender a proteger a nuestros niños y niñas. Lo que tú dices es bien importante. Cualquier niño es susceptible de esto y cualquier adulto tiene esa responsabilidad de garantizar esos espacios protectores. Así es. Claro que sí. Juan Carlos, tenemos una llamada. Nos llama Marina desde el barrio Belén. La vamos a recibir y ya seguimos conversando contigo. Marina, buenas tardes, querida. Hola, ¿cómo están? Bien, y tú. Qué bueno escucharte después de haberte tenido por aquí. ¿Cómo te parece? Qué dicha. ¿Cómo va todo? Bien, gracias a Dios y ustedes. Muy bien. Aquí felices de empezar programa, iniciar semana con unos invitados muy especiales que nos van a dejar unos mensajes y unos aprendizajes y reflexiones para la vida para todos. Ay, sí, eso estoy viendo yo. Pues, señor, ella y la profesión de Lucía. Te mandamos un abrazo muy grande, Marina. Dios te bendiga. Feliz semana. A ustedes, muchas gracias. Que Dios las bendiga también. Listo. Chao. Gracias. Chao, querida. Juan Carlos, ¿cuántos años de existencia tiene cariño? Que además es una palabra formada por Corporación de Amor al Niño, cariño, pero también es esa palabra que repetimos tanto y que deberíamos, es más que repetirla, ponerla en acción, darles cariño a los niños, escucharlos con cariño, acercarnos a ellos con cariño. Sí, es una palabra, un nombre bien bonito, y esa es la apuesta misional de la corporación. Nacimos en 1978. ¿78? En el 78, con un propósito y era entregarle a la ciudad una policlínica infantil. Había un grupo de pediatras que vieron que la ciudad no tenía ese espacio para acoger los niños que necesitaban esa atención de la salud, de salud física, y por eso se creó la corporación. Para constituir una policlínica infantil, se constituyó, se construyó y se entregó en donación al Hospital San Vicente Fundación, quien hoy, pues, tiene mejores manos para operarlo. Claro que sí. Tenemos de trabajo por los niños, ¿eh? Además, vea que lo más bonito es que todo el tiempo y el transcurso de los años se ve, se ve el trabajo, porque es el trabajo en los barrios, los profesionales, además los capacitas de tal manera de que si por algún motivo salen de la corporación, siguen, porque quedan en el ADN de todos, y siguen trabajando y proyectando ese tema de prevención tan importante. Y lo que realmente queremos recalcar es la conciencia que tenemos todos como comunidad y la responsabilidad que tenemos todos de poder trabajar en la prevención y promocionar actividades saludables por y para los niños. Así es. Nosotros somos conscientes de eso. Es claro, el grave daño, las graves consecuencias en la salud física y mental a mediano, a largo plazo, y por eso le apostamos a la prevención. Pero también estamos convencidos de que los niños, que infortunadamente los hay y los hay a diario, requieren de un acompañamiento, los niños víctimas, y eso es lo que estamos apostando también desde hace dos años. Tenemos una IPS creciendo con cariño, en la cual con un acompañamiento de psicólogos, pediatras, psiquiatras, estamos garantizando una reparación de la salud mental del niño. Bueno, Juan, y usted trae además una noticia muy agradable y muy llamativa, porque es una manera de recoger recursos, de recaudar recursos para la corporación, pero también de celebrar el arte. Así es. De que va la edición 32 de la subasta de arte, ya 32, de la subasta de arte a favor de cariño. Tengo unas tarjetas aquí que no les he entregado. Ay, qué bien, gracias. Espero que nos acompañen y muchas gracias por la invitación. Sí. Efectivamente, el arte ha sido un espacio para nosotros, una excusa para nosotros poder conseguir recursos que nos han permitido gestionar todos nuestros proyectos. Como dice el nombre, 32ª subasta de arte. Empezamos el único año que se suspendió fue el año pasado por razones obvias, pero siempre hemos hecho un evento donde podamos sacar obras, obras de arte, de diferentes gustos, de diferentes costos, con el fin de que la gente se acerque, conozca la obra y pueda subastar y pujar. Este año tenemos... Ahí las estamos viendo, mira qué antojo. Por favor, ahí hay unas obras hermosas. Hay escultura, pintura. Y esas obras, por supuesto, pues en este momento están siendo... Esa es una obra de Francisco Antonio Cano, una obra absolutamente hermosa. Esta que estamos viendo ahí, del mismo autor de Oricontes. Esa que estamos viendo, esas rosas. Así es, correcto. Esta es de Juan Camilo Álvarez. Sí. Tenemos diferentes obras, como les digo, siempre pensamos en que haya obras para todos los gustos. Nosotros buscamos que los artistas, los coleccionistas se unan a nuestra causa, nos dejan la obra en consignación y nosotros podemos sacar esta obra a un valor inferior al valor comercial, que esa es nuestra promesa. Siempre conseguir una muy buena obra, seleccionar una muy buena obra. Este año son 82 obras de 62 artistas. Hoy, estas obras que estamos viendo y todas las obras, las 82 obras, están exhibidas en el laboratorio clínico hematológico de la sede de Patio Bonito. Allí quien quiera ir, puede ir mañana, pasado mañana, el miércoles, hasta las cinco y media. Y ahí están, pues, especialmente exhibidas para que la gente las conozca. ¿Hay algún efecto pospandemia? Es decir, los artistas, con todo esto que pasó, se han tocado más el corazón y han dicho, bueno, yo quiero estar ahora, dejar en consignación. Nosotros siempre hemos contado con el apoyo de los artistas. La semana pasada tuvimos un en vivo promocionando la subasta, un en vivo muy especial en el que nos acompañó la directora del Museo de Antioquia. Y uno de los artistas que siempre estaba allí, que es Freddy Cerna, pues, que pinta esta ciudad de Medellín también. Que más unión de una de nuestras comunas y demás, un hombre muy sensible a todos los temas de ciudad. Y, pues, ese, pues, para contestar tu pregunta, pues, es un ejemplo de cómo se sensibilizan los artistas en esta obra. Cómo desde el arte también se le aporta al bienestar de la niñez. Tenemos este año, pues, el reto de seguirla haciendo presencial en el Laboratorio Clínico-Ontológico. Allí llevamos diez años aproximadamente. Pero también queremos brindar ese espacio para las personas que no quieran todavía asistir a eventos públicos. Entonces, tenemos el reto de hacerlo de manera simultánea, tanto presencial como virtual. Si alguien quiere conocer la obra hoy o si alguien quiere entrar a la subasta este miércoles a las siete de la noche, puede ingresar a nuestra página web www.corporacioncarino.org. Y ahí está toda la manera, las 82 obras y ahí están las indicaciones para participar en la subasta. Estamos viendo el video en este momento con las obras, por ahí pasó la de Freddy Cerna, esculturas, coleccionistas, amantes del arte, personas que tienen pendiente dar un regalo, hacer una inversión, que quieren enriquecer sus espacios personales y profesionales con una obra de arte. Pero además, con esa adquisición, hacer una obra social y respaldar toda la obra de cariño, pues, imagínate todo el contenido que adquiere esa pieza que luego llevas a tu casa o a tus espacios. Así es, Beatriz, apostarle a una obra social y al mismo tiempo una inversión, un muy buen regalo, un buen recuerdo, una buena inversión. Juan, yo sé que viniste a hablarnos de buenas noticias, pero a mí me parece muy importante que nuestros televidentes sepan más o menos, es un más o menos porque sé que no venías preparado para lo que te voy a preguntar, pero en un tema de estadísticas. En un tema de estadísticas, el tema del abuso ha subido, ha mermado o en temas de pandemia ha subido un poquitico más para que ellos entiendan y puedan que con esto que estamos haciendo vamos a ayudar a muchísimos, muchísimos niños. Pues mira, si me hablas de cifras, si comparamos 2019 con 2020, hubo una disminución de las cifras, ¿cierto? Para nosotros esas cifras... Que no es lo mismo que la denuncia. No, estoy hablando de las cifras de denuncia, que no es lo mismo que la realidad, ¿cierto? Entonces en el 2019 teníamos unas cifras a nivel nacional y a nivel ciudad y en el 2020 hubo una disminución. ¿Qué creemos allí? Que lo que desminieron fueron las denuncias, infortunadamente, no los casos. Tú has mencionado ahorita a lo largo de la entrevista que esto es, y eso es muy importante, esto hay que trabajarlo en todos los estratos socioeconómicos. Y esto es importante porque es una tarea y es un llamado que hacemos a diario con los papás. Nosotros manejamos una cifra, un aproximado, que nos da una ilustración para quienes nos están oyendo. Una de cada cuatro niñas y uno de cada seis niños, antes de llegar a la edad adulta, será víctima de algún tipo de violencia sexual. Y esto no lo decimos, lo repetimos a diario y ojalá lo pudiéramos seguir repitiendo, no por alarmistas, no por una cifra amarillista, sino porque consideramos que es un trabajo que entre toda la comunidad debe prepararse para brindar esas herramientas de prevención. Importante, hicimos este tipo de mensajes porque los padres, los cuidadores, las personas que están cerca del niño deben estar muy alertas a cualquier señal. Así es. O a leer esas señales o hacer ese acompañamiento fundamental. Y yo creo que este tipo de programas y estos espacios y tu compañía hoy se convierten también en la oportunidad para recordarles, escuchen a los niños, estén atentos a ellos. Créanles. Créanles, sepan con quién están. Créanles y atiéndanlos a tiempo, por favor, acudan con ellos ante los especialistas, a corporaciones como ustedes, a diferentes instituciones, María. Es que a mí este tema... Con los expertos, los profesionales. Sí, claro, a mí este tema... Y yo sé que me entiendes, Juan, porque las cifras, vea, uno pensaría que ahora por tanta información tenderían a mermar y realmente no. Entonces, sí, es una responsabilidad de todos. Gracias, gracias por acompañarnos, por esta invitación tan bonita y por esta iniciativa que yo sé, que sirven muchísimo para todos nuestros niños y niñas de la ciudad. Y, bueno, esperamos que la actividad de ustedes pueda seguir permaneciendo muchísimo tiempo, que puedan seguir haciendo prevención y restaurar derechos de los niños que en el norte han sido vulnerados. Reparar la salud. Así es. Así es. Toda la información de la corporación y de ahí también puede participar en línea de la subasta el próximo miércoles. Juan, muchas gracias. Vamos a recibir la llamada de Clara, que nos llama desde Caldas. Hola, Dora, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, querida. ¿Y tú te iba cambiando el nombre? Ay, sí, Clarita. ¿Eh? ¿Cómo va? Dora Isabel. Bien, gracias a Dios y ustedes. Muy bien, Dora, por aquí compartiendo con ustedes estos temas de interés en los que se asocia el cuidado de los niños también con el arte. Qué rico que nos acompañes. Sí, para felicitar al invitado. Un aplauso para él, para la obra tan linda que están haciendo. Gracias, Dorita. Y para que tú le cuentes a todas las amigas y puedas empezar a trabajar con esta información y replicarla, porque es muy importante que toda la comunidad lo sepa y podamos apoyarlas. Juan, gracias por tu compañía y que muchas personas se animen a apoyar a Cariño en esta subasta y a ir desde ya a la exposición que está en el laboratorio clínico hematológico de la sede Patio Bonito. Los voy a invitar a ver a continuación la historia de T-Colors. Kateri nos va a contar de qué van las tendencias de la marca, cuáles son las propuestas del momento. Aquí está la historia. Y aquí está la historia de T-Colors. Empezamos sacando joggers, chaquetas, conjuntos deportivos que los mandaba a estampar personalizados con estrellas grandes, que saquemos como unos básicos, que es lo que siempre manejamos, que son los joggers, los crop tops que llegaron hace como tres años y se quedaron en la marca. La gente amó los crop tops, largos, no tan largos, cortos. Entonces hacían un contraste súper chévere con los joggers. Empezamos a ver que no solo nuestra cliente usaba prendas para el confort o para estar en casa, sino que también para un fin de semana. Entonces empezamos muy fuerte con lo que eran las faldas, los vestidos, que se volvieron también un clásico de T-Colors, pero sin dejar atrás las siluetas holgadas. Vienen personas muy jóvenes, pero también personas adultas con espíritu joven que les encantan los colores, los bloques de color, siempre sacamos los neones. Otra línea han sido pues los tenis, que veíamos que todas querían, ay, queremos esos tenis que tú tienes, o ay, queremos unos tenis blancos. Entonces sacamos tres diseños de tenis hace poco con una empresa de acá de Medellín, que eso nos hizo pues ver mucho en pandemia, que empezamos a apoyar mucho las empresas colombianas, que todos nos debemos apoyar. Y invitar a todas esas personas que no nos conocen a que apoyen más el talento local, marcas de accesorios, bolsos. O sea, hoy en día acá en Medellín producimos demasiadas cosas que son muy interesantes y que marcan la diferencia. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar con nosotros. Aquí en Loliando, María, siempre nos gusta la moda y aquí sí que se nos alborota el espíritu de Lolas. Y ahí es cuando tú dices, qué dicha todo lo que tenemos acá en la mesa. Digo, ay, lo necesito. Todo lo necesitamos. Ni siquiera digo me gusta, me antoje, si no lo necesito. Lo necesito, viene para el regalito, para la mamá, para las amigas. Claro que sí. Y ya nos antojamos. Vamos a Loliar a continuación con Catalina Echeverry. Catalina es la creadora de la marca Piluf, de Piluf Joyería. Talento local, talento hecho en Medellín, que tiene como punto de partida o inspiración, si se quiere, a la naturaleza. Bienvenida, Cata. ¿Cómo estás? Muy bien, Bea. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Hola, María. ¿Cómo estás? No, feliz. Feliz, encantada con todo. Qué rico. Muchas gracias. Felices de tenerte aquí porque a María y a mí también nos encanta siempre escuchar las historias, conocer qué hay detrás de tu collar fantástico, de dónde viene esa inspiración, de la naturaleza, de qué pedacito de Colombia llevas tú colgado sobre el pecho y demás, como todo lo que podemos apreciar sobre la mesa. Bueno, mira la marca. Es una marca orfebre artesanal. Como tú lo dices, se basa en la naturaleza, prácticamente es en las recolecciones. A mí me encanta viajar como por el territorio. Me gusta ir a regiones muy típicas de Colombia e ir recolectando semillas, ramas, hojas, palitos y luego llevarlos a joyería. Este collar que me estabas hablando está inspirado en el chiribiquete. Este fue un proyecto que hice con varios joyeros, liderado por Elena Aguilar. Y la fibra que lo une es el cumare, que es una fibra amazónica que viene de la palma chambira. Los indígenas cogen las hojas de la palma seca, ya las entorchan y generan esta fibra, con la que también hacen hamacas, mochilas, vestuario y accesorios. Es la misma que tengo yo colgando de mis aretes, ¿cierto? Es la misma. De la marca. Es una canoa floreada. Y este lo llamamos tajalí porque es un amuleto que los indígenas usan antes de salir a la cacería. Ellos lo usan cruzado en el pecho en forma de X para exaltar el poder del jaguar interno. Y suena, además tiene un sonido súper bonito. Nos estabas contando de que ibas caminando y visitando y de lo que ibas encontrando, después lo pasabas. Entonces, por ejemplo, esta es una hojita que en algún momento te encontraste, tiene un significado y la pasas, la conviértese joya en arte. Exacto. Yo lo que trato de hacer es agrupar como esas recolecciones. Entonces, hubo una que era esa de las hojitas que tienes ahí, que era toda inspirada en los eucaliptos. Era muy como del hogar, de lo que es la casa de mis padres, que está pues como en un bosque de eucaliptos. Entonces, toda esa se inspiró en eso. Pero las que tú tienes ahí particularmente tienen una historia muy bonita. Hacen parte de recolecciones, así las llamamos. Y es como un rencauch. Es una colección que se basa en incorporar piezas que fui dejando abandonadas en el camino. La marca lleva ya 12 años de recorrido. Y hace poco empecé a esfulcar y encontré un montón de saldos, de producciones, de residuos y cosas. Dije, no, esto no puede irse a ser un factor contaminante. Rescatémoslo y hagamos una colección de puros retazos y de saldos de producción, que es esa que tienes ahí. Y esta que está acá, por lo general, son cada una piezas únicas. Cata, ¿y estas cositas de qué? Pues yo sé que son unas piedritas, pero mira que parecen azujita. Son unas mini mostacillas, chiquititas, chiquititas. Pero mini, mira la rasura. Lo que compone el colgante. Sí, sí, son unas mini mostacillas. Esa es buena línea especial de mostacillas, así las llamamos, para ahora los regalos de amor y amistad. Es un regalito perfecto para la temporada. Y siempre recordarle a las personas quien vaya a dar este regalo, quien vaya a preguntar por estas piezas, que todas vienen de la naturaleza, alguna vez tuvieron vida y aquí de alguna manera quedan inmortalizadas. Así es, les tomo sus formas y las llevo. No llevo a materia orgánica por dentro. Ok. Totalmente metal. Toda la inspiración natural. Sí. Nos llama Adriana desde Yarumal, contestémosle para no hacerla esperar. Hola Adri, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien, ¿y ustedes todas? Bien, Adri. ¿Cómo va todo por allá en Yarumal, frito o calorcito? Calorcito. Eso sí. Afortunadamente. Qué bueno. Adri, ¿ya recibió el regalo? No, todavía no, pero pronto vamos a hacerle estas viditas. Venga pues, venga pues por él. Sí. Pronto, pronto, cuando me termine, todavía no tengo la segunda vacuna, entonces cuando ya tenga, voy, pero voy a agregar a mandar por él lo más pronto posible. Bueno, que se le enreden unos pan de quesos ahí en esa vuelta, ¿listo? Bueno. O hasta un yogur. O una de manitas que ricas. O hasta un yogur. Quien quita, ¿cierto? Quien quita. Adri, chao. Le mandamos un abrazo, feliz semana. Chao, feliz día. Feliz tarde. Imagínate que yo a Cata la conozco hace varios años y cuando nos conocimos, Cata trabajaba en oficina y estaba empezando a crear esta pasión, mira. Empezaba a encarretarse, como decimos en términos coloquiales, con esta pasión. Y hoy esta pasión ya de 12 años es tu forma de vida y como me gusta decir a mí, te sigue haciendo brillar los ojos tan bonito cuando uno persigue sus pasiones y deja que vivan en las entrañas de uno. Así es. Pues de verdad que dijiste algo que para mí fue muy importante conocer a Bella. Fue como un salto en la marca porque yo empecé en mi casa haciendo cosas con las manos, algo que me apasionaba. La marca fue creciendo y de repente tú apareciste y me ayudaste a darle un brinco como de visibilidad a la marca muy importante. Eso ha llevado a que ahora, hace ya dos años y medio, yo decidí dedicarme a full al negocio y si fue un cambio de vida tenaz, salí a plena pandemia. O sea, yo solté mi salario y mis cosas seguras y llegué pues a plena pandemia. Pero creo que eso era lo que debía vivir porque si yo no hubiera estado al frente del negocio, la historia sería otra. Creo que no habríamos podido sobrevivir. No porque yo la haya salvado, digo, sino que toda mi energía estaba volcada en este negocio junto a mi equipo de trabajo. Y creo que eso también fue lo que nos ayudó a ir sobrellevando esta situación tan tenaz que hemos vivido estos dos años pasantes anteriores. Yo las escucho a las dos y confirma lo que en Loleando decimos y también yo sé que Bea lo dice en las redes, en las de ella y en las mías y es que cuando las mujeres nos apoyamos, cuando las mujeres nos estamos empujando la una a la otra, Bea en algún momento dio un salto de fe por una situación de hijo, bueno, yo voy a soltar y voy a empezar lo que me gusta y Bea impulsa que los demás también lo hagan y mira los resultados. Así es. Y la marca tiene un factor femenino muy potente. Yo tengo como un círculo de mujeres alrededor, o sea, más que joyas es conectar esa energía femenina. Mis joyeras son mujeres, son madres cabeza de familia, unas mujeres espectaculares que decidí elegirlas más allá de simplemente una producción competitiva. O sea, yo decidí irme con estas mujeres a pesar de que fuera un poco más costoso con el fin de eso, de seguir apoyando esa energía femenina, eso que llamamos sororiedad, que es tan bonito. Entonces, ahí la marca tiene ese factor muy, muy infiltrado. Y que sin duda alguna se siente, se siente en cada pieza. Cata, ¿en algún momento dejas de ser la joyera o todo el tiempo estás mirando, observando y pensando ay, esto me puede servir para un dije, esto se puede convertir en un anillo? Yo todo lo veo en joyas. Todo. Todo lo veo en joyas, o sea, una película, un libro, un cuento, una historia, algo que me sucede, un viaje, todo, todo lo veo en joyas. Hoy te pensé mucho porque estaba viendo lo que había hecho Claudia Babamón este fin de semana y como sabía y conozco tu marca, yo pensaba, Catalina, ya cómo lo disfrutaría y cómo convertiría todo eso en arte. ¿Y en dónde estaban, no? Estaban haciendo una limpieza de playas. Una limpieza de los regalos. Estaban súper bonitos, todo el fin de semana, gozarías y disfrutarías y además lo convertirías todo en arte. Así es, así es. Cata, ¿has hecho presencia en Expo Artesano en otras ocasiones, en otras oportunidades? Este año también. Sí, es la feria que más nos gusta de la vida, o sea, amo Expo Artesano, llevo vinculada con la feria más de seis años, este año también vamos a tener el honor de estar con ellos, nos enorgullece, a mí me da una alegría desde el primer día hasta el día 10 que estoy por el recorrido que se hace en la feria con todos los artesanos, esa energía que se genera en la feria es muy bonita. La semana pasada estuvo aquí Ana María Fríez, directora de Artesanías de Colombia, haciendo la invitación y hoy reiteremos esa invitación mientras vemos imágenes de tu marca y recordarles a todos los televidentes que Expo Artesano comienza el 24 de septiembre en Plaza Mayor, que es la oportunidad para ir y conocer de primera mano el trabajo de los artesanos, de joyeros de la ciudad como Catalina Echeverry y de apoyarlos, de comprarles, de llevar a casa una pieza con historia, una pieza que sale de las manos de alguien y como lo acaba de decir Cata, que trae toda esa energía y todas esas historias y esas cadenas que se van formando. Yo creo que Colombia está en un momento histórico muy importante en la apreciación que le está dando a la artesanía, al saber a ser ancestral, que tienen todas nuestras comunidades y esta es la oportunidad para ir a disfrutarlas. Ellos han llevado ya la artesanía a un nivel de la mano de Artesanías de Colombia, a un nivel que ya es digno del mundo. Entonces es la oportunidad real de ir a disfrutar ese momento, ese espacio y de apoyarlos, porque ellos desafortunadamente no tenían esos canales digitales y esas oportunidades de comercialización. Entonces ellos sí que la han pasado duro estos dos últimos años, qué rico esa feria, a mí me alegra, yo ya tengo mi checklist de lo que voy a ir a comprarle a todos mis artesanos. María ya tiene lista. No, pero es que aquí he aprendido muchísimo y Bea nos ha enseñado organización en el antojo. Bea se antoja, pero además organiza, o sea, vos la ves como sus colecciones de todo. O sea, ella trae todo lo de artesanía, si hay otro invitado entonces trae todo lo de los libros, o sea, ella es una organizada, entonces eso nos ha llevado a mi hija y a mí a entender que tenemos que ser organizados en el antojo. ¿Y sabes cómo, por ejemplo, este fin de semana me organicé, quería un vestido? ¿Yo? Un vestido de una marca local divino. Y dije, ay, pero para la venta de garaje que yo hago, tengo esta cartera y este vestido, pues vendí dos carteras y un vestido y ahí me hice los recursos para irme a comprar mi vestido. Muy bien. ¿Cómo le pareció? Yo en el exparte sano. Y le abrí espacio al armario. En el exparte sano, un tip, pues como algo que hago siempre es que primero me recorro la feria entera, tomo fotos del artesano y del stand y de la pieza que me gustó. Me siento en calma y hago como mi revisión y voy comprando. No, tiene un planeador de estos más o menos. Mis notas de iPhone están las de cada año y ahí están los artesanos con sus tarjetas. O sea, yo, por ejemplo, este año, ¿qué quiero y qué necesito? La mochila arhuaca. Ay, sí. Porque la que tenía la llevé de viaje, fotos divinas y de regreso donde una amiga en Madrid se la dejé de regalo. Claro. Como un gran recuerdo para ella. Nos está llamando Rosalba de Bello. Rosalba, ¿cómo estás? Bienvenida a Loliando, amiga. ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. Gracias a Dios. Aquí viéndolas como siempre, no olvidando nunca el horario. Y agradecida con Dios por eso. La felicito mucho por el programa, de verdad, no dejo de hacerlo. Y también a esta niña, también estas historias que ella... Ellas me parecen preciosas. Muy lindas. Ojalá le vaya muy bien en la feria. Agradecida a nosotras también contigo de que siempre estás ahí sentada, escuchándonos y aprendiendo muchísimo. Muchas gracias, Rosalba. Te mandamos un abrazo muy grande. Amén. Que estén muy bien y hasta luego. Chao. Un abrazo. Vea, ¿sabes quién nos reporta en sintonía? Nos reporta en sintonía en este momento desde el Hospital General. Nos están viendo muy juiciosos. Un saludo para todos. Deseamos y oramos para que la salud, para que todos salgan pronto del hospital. Y las personas que están allá, cuídense mucho, cuiden a la persona que está enferma. Y ustedes también cuídense y que pronto estén en casa gozando de muy, muy buena salud. Cata, hay de pronto piezas que tú seguramente nos conoces mucho a las mujeres en esto de antojos. Hay algunas piezas de esas irresistibles que tú dices, yo las saco y esto va a ser un hit. Bueno, hay para mí una, la más especial es la que tiene ya los aretes de María Victoria. Esos, para mí esa es la pieza de la historia de Pilú, una de las piezas más lindas que hayamos hecho. Esa pieza es totalmente hecha a mano, martillada en la técnica que se llama forja y tiene el movimiento de un móvil. Es totalmente sutil, es fluida y tiene todo un contenido inspirado en el árbol del chiribiquete. El árbol que es potente, que es creador de vida, que es conector de energía, que es fluidez, que es magia. Para los indígenas del chiribiquete la figura del árbol es muy potente. Pero además no pesa, porque es que hay algo muy importante cuando uno está consiguiendo un arete grande, es que uno no quiere que realmente como que le haga una carga y realmente no pesan. Entonces también tiene para nuestras televidentes, cuando lo vean en el expo artesano lo pueden comprar, porque además de que es muy bonito, tiene un significado, también son cómodos. Exacto, para mí eso es súper importante, lo que acabas de decir, la levedad de las piezas, yo lo llamo así. No hay nada más incómodo que uno con ese dolor acaba por el peso de unos aretes. Nuestros aretes son supremamente livianos, entonces es un atributo muy bonito ya desde la funcionalidad. Uno pensando que se le abren un huequito más, no hace mucha fuerza. Y quedan marcados los aretes, porque uno ya los ve en el cajón y dice, ay no queridos, ahora no, más bien. Y duele, sí. Y duele, sí. Así es. Cata, porque además los accesorios, hoy más que nunca, vamos a ir viendo unas imágenes, mientras tanto los accesorios hoy más que nunca se pueden convertir en los protagonistas del atuendo. Cuando María estaba mostrando estos de chiribiquete, estos aretes, yo decía, es que pueden ser para una boda, la misma novia los puede usar, pueden ser el día que yo no me quiera arreglar mucho, pero me recojo el pelo y dejo que mis aretes sean los protagonistas. ¿Has encontrado eso con tus piezas? Sí, nuestras piezas tienen un lenguaje muy potente y puedes hacer un look desde las joyas. O sea, tú puedes partir de, hoy me quiero poner este collar y simplemente te vas completamente plain, neutra o limpia y la pieza se lleva toda la tensión. Te pones unos tenis, unas prendas muy básicas, pues yo hoy hice ese ejercicio y me pongo el collar porque quiero que toda la tensión se centre en la pieza. Es lo mismo que estos aretes, tú te los puedes poner con un look muy, muy cool, muy de moda, muy de tendencia, pero también con un look muy tranquilito y te hacen completamente tu pinta. Mírame. Mírala. Mírame. Hermoso, mira esa propuesta shocker y si ves con la fibra que nos hablaba ahorita Cata, que ahí la tiene, la fibra del cumare. Mírame, así. Ese collar se llama poste del mundo, poste del mundo o vara, ese es el que en la mitología de los indígenas decían que fue el que se conectó, o sea, fue cuando el jaguar bajó por la constelación en la Vía Láctea y él entierra un poste en la tierra, por ahí deposita lo que germina. Sí. Y conecta el inframundo con el supramundo. Por eso lo que tú ves, que son estos mismos fractales naturales, es como lo que hace la secuencia del poste o de la vara, que al fin y al cabo es el árbol que crece del inframundo hasta el supramundo. Y mira que la historia de Chiribiquete es poderosísima porque cuando uno ve el libro, nada menos en estos días estaba el fotógrafo Federico Ríos con periodistas del New York Times recorriendo la zona y compartió algunas imágenes en sus redes sociales, llegó hasta las pinturas del Chiribiquete, que se dice que esa es la huella más antigua que hay del ser humano en América, que está documentada, es algo absolutamente precioso. Y toca tanto el diseño, miren cómo se unen estas historias ancestrales de nuestros orígenes y se unen al diseño. Cata las lleva así a los accesorios y Diego Guarnizo ha hecho lo propio en colecciones como Chiribiquete, que se ven estampadas sobre chaquetas, o la jaguara también, reclamando ese poder y ese elemento tan importante de la fuerza del jaguar. Sí, creo que todo este movimiento al amor de esa naturaleza tan pura que tenemos acá en Colombia ha llevado a muchos diseñadores a movilizarse hacia sus creaciones, hacia allá. Yo tuve la oportunidad de estar con Carlos Castaño, el creador del libro, el escritor del libro Chiribiquete. La persona que encontró Chiribiquete. Sí, ya lo habían descubierto, pero él se dedicó a estudiarlo a profundidad con un grupo de antropólogos, hizo ese libro que es espectacular y cuenta la historia que realmente es la fuente de esta colección y él nos contaba que la magia de la región está realmente en que está desafiando la entrada del hombre a América. O sea, se decía que estaba más o menos a 10.000 años y con el libro se puede llegar a demostrar que fue hace 20 o quizás más, 20.000 o quizás más años de la entrada del hombre a América. Entonces eso es mágico. Él sigue muy entusiasmado con el tema, tuve la oportunidad de estar en contacto con él y de conversar con él de ese tema y a él eso lo apasiona y es como donde quiere enfocar un poco sus esfuerzos ahora de estudio y de investigación. Vea, la semana pasada hacía una reflexión de una marca que también nos acompañó de pijamas y decía que había formas de hacer la diferencia. Entonces aquí no solamente estamos viendo joyas, sino que también estamos hablando de lo que hay detrás de cada joya, de la experiencia, de la historia, de la investigación que da un valor agregado gigante a tu marca. Así es, muchas gracias. Yo creo que Carlos se debe sentir muy orgulloso de ver cómo esa investigación y esa pasión que él siente se puede traducir de tantas maneras y acercarlas al ciudadano de a pie en un vestido, en una chaqueta de Diego, en un accesorio tuyo, en una fibra. Mira, yo aquí tengo un pedacito de la zona de la región. Nos llama María Elena desde el barrio Los Colores. Hola, querida. Hola, mi Lola, ¿cómo están? ¿Cuándo vas a volver, pues? ¿Cómo estás? Ay, cuando me vuelvan a invitar. Qué tarde tan agradable para hacer todo el viernes. ¿Cierto que muy rico? Pasamos muy buenos, sí, gracias a Dios. Pasamos muy rico, muy queridas, muy de la casa, todas. Todo, todo el personal muy querido. A felicitarlos. Qué programas tan amenos, tan agradables. Las invitadas son excelentes y las historias de vida que son maravillosas. Ay, sí, María, se nos gusta muchísimo a nosotros compartirlo. Aquí con todos ustedes y es que mostrarles qué hay detrás de las marcas, de las creaciones y que todo trasciende mucho más allá de un simple accesorio o de la invitación a una subasta de arte. Mil gracias, te mandamos un abracito. No, ay, de todas maneras, a darles de nuevo las mil gracias por la tarde tan agradable esta semana, listo. Con mucho cariño, vuelve. Sí es, María, que aquí aprendemos mucho, porque es que no es simplemente mostrar o traer emprendedores, sino que aprendemos un montón. Esta historia es absolutamente hermosa y la manera como Cata y el grupo de diseñadores lo han interpretado de joyeros es fascinante. Así es. Cata, algo especial que vas a llevar a la feria, tienes toda esta expectativa, qué quieres mostrarle a las personas que miren de Pilú este año. En la feria vamos a ir con las dos propuestas de chiribiquete, porque posterior al trabajo que hice en grupo, hice una segunda fase de chiribiquete. La primera fue más enfocada como en los animales y la segunda es directamente del árbol, el árbol cósmico. Entonces voy a llevar las dos propuestas de chiribiquete y sale una nueva colección que lanzaré allá, ya que la sorpresa estará en Exoartesano. O sea que tenemos que ir, sí, ¿ves? Así es. Otra razón más para ir. Otra razón más. Nos vamos a sacrificar. Vamos a hacer turistas, pero. Pero esa recomendación que nos diste, muy buena, de hacer el recorrido, hacer fotos, hacer la lista. Y la recomendación que hicimos ese día la vamos a seguir reiterando todas las veces que sea posible. No le recatee al artesano. Ay, sí, por favor. Páguele lo que es. Y en caso de que usted considere que va a pagar muy poquito, le puede pagar un poquito más. Listo. Así es. Un poquito más, pero todos nos apoyamos. Ellos vienen desde muy lejos, tienen que transportarse por diferentes medios, que la balsa, que el camión escalera, que la mula. En muchos casos son muchos días para ellos llegar hasta aquí y traernos no solo sus productos, sino también sus historias. Entonces, otra recomendación. ¿Tú tienes otra por ahí para comprarles a los artesanos? Feliciten, los saluden, los interactúen un poco con ellos, pregúntenles por sus procesos. Ellos hacen magia con sus manos. Qué rico conocer un poco más allá del producto que estás comprando. Entonces, para ellos es una satisfacción grande cuando uno les pregunta, ¿y cuántos hilos tiene esa mochila guayú? ¿Cómo tejiste esa falda? ¿O qué significa ese bordado que le hiciste? Es interactuar un poco y conocer de esos saberes ancestrales a través de esta oportunidad que nos brinda su artesano. Lo bueno que vamos a pasar desde el 24, ¿eh? Vea, por Dios, yo también voy a mirarte esa men que hago también de venta de garaje y me ayudas, porque entonces lo que nos tenemos que gastar es mucho. Sí, pero dije que estrategia tan buena y alivia a uno la conciencia perfecta. La conciencia y el armario. Voy a traer y para venta de garaje. Claro. Cata, gracias por acompañarnos. Mucha suerte en la feria. Muchísimas gracias, muchas gracias. Ya volvemos, vamos a un breve corte de mensajes. Esto es Loliando con todos ustedes. Estás viendo Loliando. Gracias por continuar aquí con nosotros. Seguimos con buenas y gratas noticias aquí en Loliando, de esas que nos encanta compartir siempre con ustedes. Y más, si están vinculadas con nuestro canal, con nuestro Aquí te ves, que siempre estamos buscando cómo sorprenderlos y cómo compartir con ustedes notas de mucho, mucho servicio y en las que se vea reflejada nuestra ciudad. Como por ejemplo, a continuación. Es importante que cada uno tomemos conciencia. Se van a generar un montón de impactos positivos en el medio ambiente y digamos que vamos a lograr descongestionar o ayudar a descongestionar un poco las ciudades. Enseñar a que se cambie la forma de pensar la agricultura, a que no hacer uso de pesticidas agresivos, a que se puede tranquilamente comer una planta que uno mismo sembró. Sabemos que todo eso hace parte realmente del trasfondo realmente social de la ecocidad que se quiere construir ahora en Medellín. Creo que algún día llegaremos allá, algún día nos van a decir prohibida la entrada al centro en vehículo. Y todo el mundo por allá en patines, bicicletas, corriendo, trotando, eso sí es seguro. Usen la bicicleta, se motiven, que no haya pues como ningún impedimento, que es que la lluvia. Y esperamos pues vernos por ahí rodando. La eco, como es de bueno estrenar María Victoria y nosotros vamos a estar estrenando próximamente la eco. La gerente cuando vino de invitada al programa dijo vamos a tener muchos estrenos, programas nuevos que van a entretener a nuestros televidentes y mira, ya empezamos. Y especialmente este que viene muy en sintonía con las propuestas del alcalde Daniel Quintero y de todo su gabinete y es transformarnos en una eco ciudad, convertirnos en ciudadanos que ejerzamos más estas prácticas que tienden a la ecología y a la sostenibilidad. Y por eso está con nosotros Paola Sánchez, nuestra compañera directora del programa La Eco, la que nos va a poner a estrenar. ¿Cómo estás querida? ¿Qué más Bea? ¿Cómo están niñas? Muy contenta, feliz de poder estrenar este programa, que es una forma de empezar a narrar la ciudad, digamos en toda esta dinámica que se está yendo, que se está transformando y es como nos estamos convirtiendo en eco ciudadanos, porque no podemos pensar en una eco ciudad si no somos eco ciudadanos. Entonces la eco llega a contar esas historias bonitas que se dan en el día a día de las acciones, de las transformaciones, de lo que se está viviendo en la ciudad en temas de movilidad sostenible, en temas de agroecología, en temas ambientales, calidad del aire, cambio climático. Entonces llega a narrar esa ciudad, pero desde la voz de nuestros habitantes, de esas acciones pequeñas, porque uno dice, no, pues si conecto el celular y dejo el cargador conectado no pasa nada, no, sí pasa y sí podemos aportar. Entonces se empieza a narrar desde las cosas sencillas hasta las grandes empresas que se vienen sumando a la construcción de una eco ciudad. Lo más importante es que nos estamos convirtiendo en una ciudad eco, pero también nos tienen que enseñar cómo hacerlo. Entonces a través de los programas vamos a, es un programa pedagógico también, donde poco a poco, día a día, con todos los tres invitados, las tres más, pues tienen como tres partes, ¿cierto? Vamos a aprender muchísimo. Así es, es una forma pedagógica de contar y decir si es posible, porque vamos a ver la persona normal, del común, que hace su señora, que desde su casa dice, decido tener mi huerta agroecológica, decido sembrar en plena ciudad. Eso te voy a preguntar a alguien que tenga una huerta en su casa, en su balcón, que seguramente le dio el antojo, ahora en pandemia, está siendo eco ciudadano, está ejerciendo una práctica de este tipo. Así es, está siendo eco ciudadano, es lo que decimos, de esas prácticas sencillas, el no uso del plástico, decide utilizar bolsa ecológica, estás haciendo eco ciudadano. Hacer la botellita feliz. Hacer la botellita feliz. Y yo voy bien como eco ciudadana. Así, son cosas sencillas, es más, hoy los objetivos del desarrollo sostenible nos están hablando de esas prácticas en primera fase, segunda fase, tercera fase, de eso sencillo de no dejar el cargador conectado, de ahorrar un poquito de agua, y empezamos a subir de nivel, listo. Entonces, hoy decido no ir a la oficina en carro, a combustión, decido utilizar un medio de transporte sostenible, decido usar la bicicleta, decido ir en patín. Y esto les quiero contar, ya tienen que estar súper pegados de este programa porque nos hemos encontrado historias maravillosas. Cada programa, la idea es que siempre tenga tres historias. Una de ellas siempre va a ser de movilidad sostenible. Siempre. Siempre vamos a hablar de movilidad sostenible. Entonces, vamos a ver esas nuevas generaciones que hoy deciden ir al trabajo en patines, ir a hacer sus vueltas y diligencias desde San Javier hasta el centro de la ciudad en patines, que hoy deciden y ven la patineta, el monopatín, como su medio de transporte, que se sienten libres, jóvenes, que empiezan a tener como una filosofía diferente de vida. Tiene ahí en la lista Héctor Barajas, diseñador de joyas. Anotamos. Vive en patines, te lo voy a apuntar porque además vive en patines. Y se graba y tiene además una comunidad que se llama Ruedas Calientes. Yo le quiero, ya te cuento para que apuntemos, le quiero preguntar a Piedad, que nos llama desde Envigado. Piedad, hágame el favor usted, ¿qué está haciendo por la sostenibilidad y para ser ecociudadana en su municipio? Yo hago de todo. Recojo el cartón y se lo doy a los recicladores. Las bolsas las separo también. Bien, el agua que estoy utilizando de la lavadora se la he hecho al jardín y también se la he hecho a los sanitarios. ¡Eso, Piedad! ¡Qué Piedad, es una súper lola! Estamos bien. ¿Sabes también qué tienes que hacer? Recoger del agua lluvia, también el baldecito de agua lluvia y también utilizarlo para las maticas. Sí, y tengo huertica, a pesar de que vivo en un apartamento, tengo pimentón, tengo orégano, tengo que quede. Huevito revuelto con ese pimentoncito. En el apartamento ya llega la eco a grabar, porque eso es lo que queremos con este programa, mostrar esas prácticas que se dan en la ciudad, normales, que la gente dice, ¡Ey, uno puede sembrar en el balcón de la casa! ¡Sí, puede sembrar! Y saca pimentón, y saca tomate, y saca albahaca, y saca cebolla. Yo no quiero compartir a mi Lola. No, mi Lola no. No, mi Lola no. Vamos a ver, Piedad, te vas a ir también para eco. Listo. Oiga, que sea, le dio, hubo que rogarle. Le tengo a mi primo, mi primo es un exociudadano. Ha sacado en su terraza piñas, piñas pequeñitas, café, tomates, lechugas, en su terraza. Es que estamos hablando de cómo traer el campo a la ciudad también. ¿Cuándo lo vamos a poder ver? ¿Cuándo se estrenó? Bueno, el estreno es martes 21 de septiembre. Arrancamos ya, o sea... De mañana en ocho, como decimos. De mañana en ocho, iniciamos, nueve de la noche. Entonces, súper conectados porque son historias muy bonitas que van a enamorar y nos van a enamorar de esa Medellín que estamos construyendo, de esa Medellín que está creyendo que sí es posible tener un aire más limpio, que sí es posible, digamos, cambiar lo que está pasando con el cambio climático, que sí es posible respirar un aire bonito, que sí es posible no vivir en medio de la congestión, sino tener una movilidad agradable. Que dejemos de aterrarnos cuando cae un aguacero y se sale un arroyo y hay una tragedia. No, es que todos podemos contribuir a evitar esa tragedia. Moda sostenible. Hoy en día, algo que nos ha sorprendido mucho y en el recorrido en lo que he podido grabar es que ya los emprendedores están pensando en cómo le estoy aportando al medio ambiente, cómo estoy disminuyendo ese impacto ambiental que está generando mi proceso productivo, lo que estoy haciendo. Y entre esos encontramos el sector de la moda, que ya piezas o telas que son totalmente sostenibles, reciclables. Entonces, es eso. ¿Cómo estamos haciendo esta práctica? ¿Cómo estamos viviendo y cómo estamos comprando? Mira, la semana pasada vino una marca de pijamas y me encantó cuando dijo, mis prendas no tienen marquillas, porque eso genera más gasto de papel ni bien envuelta. ¿Por qué? Porque la marquilla tú la arrancas y la botas. Entonces, ya de una vez sabes que va a ser algo que se va a convertir en desecho, hay que contribuir a que no sea desecho. Y la bolsa en la que vienen es una bolsa inmediatamente reutilizable. Entonces, tú a través de tus acciones mandas esos mensajes. Vea, y la reflexión tan importante que uno muchas veces piensa de que por una acción no va a cambiar el mundo. No, esa acción va a cambiar tu entorno, tu espacio. Y de acción en acción vamos realmente generando un impacto más grande. Y algo muy importante que a veces se nos olvida y es que la basura, realmente el concepto de basura no existe como tal. O sea, los pocos residuos que nos pueden quedar en el hogar son mínimos los que deben de llegar como al relleno sanitario como tal. El resto se puede convertir en compostaje o en reciclaje como tal que se le entrega al reciclador de oficio que pasa por la casa. Entonces, es muy importante ser conscientes de esto, de cómo estamos separando desde el hogar y ahí estamos haciendo un aporte gigante. Porque cuando uno mira el reciclaje de los vecinos, uno dice, no sabemos todavía. Si va a reciclar plástico, si va a reciclar una botella o el envase en el que le llegó el domicilio, lávelo, por favor. Si usted lo pone en su reciclaje sucio y piensa que está ayudando, ay, no, es que separe el plástico, no lo separó. Lávelo, que eso no nos cuesta nada. E incluso si puede reutilizar esos envases en los que le llegó el domicilio, mucho mejor y los deja en su casa y no se los entrega al planeta. Así es. La tía Beatriz regañando, ¿viste? Pero son acciones pequeñas. Es más, ya se ha visto y en estos días en el programa van a ver el tema de pañales ecológicos. Hoy en día el consumo de los pañales es gigante. O sea, la emprendedora me decía en estos días, Paola, un niño promedio desde los uno a los tres años se puede gastar 7 mil pañales, que se demoran 500 años en degradarse, en biodegradarse en el medio ambiente. Entonces, y aparte del presupuesto, ya me decía, estamos hablando de 6 millones de pesos. En cambio de tela, vuelva y nos lava. Exacto, y ya viene con la tecnología mágica, pues, que sirve para que el niño nos ensucie, para que la mamá no le dé como, ay, no, qué pera, esa, lavar. No, viene con un montón de tecnología. Entonces, es eso, buscar, buscar, que siempre vamos a encontrar soluciones. Igual con las toallas higiénicas. También viene un proceso chévere para las toallas higiénicas. Contestémosle a Margarita antes de que se nos acabe el programa. Margarita, hágame el favor desde el barrio Acevedo. Usted está reciclando. ¿Cómo está? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Aquí viene este programa tan maravilloso. Es cierto que somos muy entretenidos aquí en Telemedellín. Ay, sí, muy bueno, muy bueno. Ese programa me encanta. Ay, qué rico. Margarita, estás reciclando en tu casa y teniendo actitudes sostenibles. Sí, sí. Mámenos. Mámenos. Y como pasan tantas personas reciclando, pues, entonces se les entrega el reciclaje a ellos para que lo vendan. Que es también un modo de sostenimiento de ellos. Sí. Margarita, gracias por llamarnos. Un abrazo aquí. Gracias a ustedes por atenderme. Un abrazo aquí. Siempre a que hagan los brazos abiertos. Chao. Bueno, gracias. Y por favor, en las botellas de la gaseosa o del agua que les quedó en la casa, metan ahí los envases del mecato, de la aromática y demás. Si yo que soy una persona que vive sola y mantengo la botellita a full, ¿cómo serán las casas con niños y demás? Y no me cateo a casa. Y no me cateo a casa. Yo que me cateo. Y eso se convierte en adobes ecológicos o se convierte en palques infantiles de madera plástica. Ahí les paso el dato. 21 de septiembre. 21 de septiembre, 9 de la noche. Chao. La Eco. Hasta pronto. Gracias por acompañarnos. Vamos a hacer bien.